Murió y otra persona resultó herida de gravedad tras la explosión de una mina terrestre durante la madrugada en la frontera entre Chile y Perú, cerca más o menos del Hito 15, en las cercanías de la zona fronteriza de Chacayuta. Pero bueno, para poder conversar sobre la situación de la frontera, vamos a tomar contacto de inmediato con Rodrigo Sandoval, exjefe del Departamento de Extranjería y Migraciones y además doctor en Migraciones. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto con La Tarde en Vivo. Hola Florencia, ¿cómo estás? Un gran abrazo a los televidentes. Igualmente. Bueno, Rodrigo, primero para ir poniendo como la base, ¿cómo evalúas tú a raíz de esto que estamos conversando de esta situación, que una persona falleció y otra está herida por esta explosión de una mina terrestre en la frontera, en la zona de Chacayuta? ¿Cómo crees tú que está hoy la situación en la frontera norte de nuestro país? A ver, yo creo que hay que distinguir. La verdad es que pocos antecedentes de los que se saben hasta el momento relacionados con este incidente parecen tener alguna relación con un tema migratorio. La verdad es que se trata de una zona bastante señalizada. Es parte de la zona que en algún momento tuvo minas antipersonales, pero la gente debe saber que las minas antipersonales fueron objeto de un proceso de retiro por mucho tiempo. Y hoy día casi ya no existen minas antipersonales, salvo que quede alguna que escapó al ejercicio que se hizo. Entonces, parece que el incidente tuvo lugar más bien con una mina antitanque. Las minas antipersonales no tienen la capacidad de destruir o dañar de forma relevante un vehículo, sino más bien, y justamente era el problema que tenían, generalmente mutilan a la persona que las pisa. Entonces, no es una mina antipersonal por lo que uno observa. Y además, por el tema de tratarse de un lugar muy señalizado, y porque hasta donde yo tengo entendido, el vehículo se encontraba no ingresando a Chile, sino que saliendo de Chile, la verdad es que parece más bien una figura de alguna otra clase de ilícitos, pero no necesariamente de tráfico de personas. Dicho eso... No, te lo pregunto, Rodrigo, también porque fue el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien durante esta mañana le fue consultado por ese tema, por supuesto, y él explicó que como hay una mayor presencia de militares en las distintas fronteras, en los puntos principales de la frontera, muchas veces las personas buscan rutas que son aún más peligrosas para pasar, básicamente, como este paso precisamente cerca de Chacayuta. Sí, es una hipótesis que seguramente a la hora que fue consultado el subsecretario, y que me imagino que las pautas son más o menos como a las 11 de la mañana, la información que existía en ese momento quizás no era la misma que tenemos en la tarde, y por lo tanto uno tiene cierta ventaja en ese sentido porque estamos hablando ahora. Pero también, insisto, son las informaciones que se han dado, no hay tanta información oficial, pero como te digo, de los antecedentes que uno compone, que se trata de una zona tan señalizada, y segundo, que el tránsito era en vehículos, generalmente las personas que transitan en vehículos son personas que operan regularmente en frontera, y por lo tanto saben aquellos lugares por donde no les conviene pasar. A mí me da la impresión que esto tiene que ver con un tema extramigratorio, pero esto no altera en nada la necesidad de evaluar cada cierto tiempo qué es lo que está pasando en la frontera. Efectivamente, como dice el subsecretario Monsalve, la frontera ha sido objeto de una intervención muy importante por parte del Estado chileno, de aumentar la presencia que se tiene en ella, pero aun cuando se aumente, aunque se extuplique, aunque se agrande mucho esa presencia, lo cierto es que estamos hablando de una extensión territorial que solamente, en lo que significa la frontera con Bolivia, son más de 600 kilómetros. Para dimensionar, es un poco menos que la altura que tiene España, y un poco más de la que tiene todo Portugal, o muy superior a la que tiene Ecuador. Es mucha distancia, y por lo tanto es difícil, para no decir imposible, que el Estado chileno tenga una presencialidad absoluta en todo el entorno, y por lo tanto, como bien aventura del subsecretario Monsalve, es posible que una mayor presencia en ciertas zonas de la frontera signifique un aventuramiento de quienes buscan cruzarla por razones ilícitas en otros lugares, y eso puede suceder. Ahora insisto, las minas que hoy día existen en la frontera son minas que corresponden a minas antitanque, no son las minas prohibidas por la Convención de Otagua, que son minas antipersonales, que tienen una envergadura distinta, y que además alcanzan a personas. Claro. Ahora, centrándonos quizás en la situación migratoria, en la crisis migratoria que se vive en el norte de nuestro país, ¿cuál consideras tú que son los principales desafíos, además de esta extensión de la frontera que tú nos mencionabas? Yo esto lo llevo conversando hace mucho tiempo, y a mí me llama la atención que el foco de la atención estatal y el foco de la discusión política que hay en torno a la migración se encuadre necesariamente en lo que son los requisitos de ingreso al país y en lo que es la viabilidad de las expulsiones. La verdad es que ni los requisitos de ingreso ni las expulsiones permiten hacernos cargo de ninguna de las complejidades que hoy día tiene la migración en Chile. Hoy día en Chile existen, si nosotros calculamos, por ejemplo, a partir del proceso de empadronamiento que hizo el gobierno, que detectó que había 182.000 personas que ingresaron al país por vía clandestina y que hoy día se encuentran sin un estatus migratorio regular, de esas 182.000 personas, si nosotros las quisiéramos expulsar, estamos hablando de que con un vuelo a la semana, con un vuelo día por medio, nos demoramos 16 años en expulsarlos, y con un vuelo a la semana nos demoramos 53 años, y con un vuelo al mes nos demoramos cerca de 253 años. Lo que quiero decir con esto es que la viabilidad de solucionar las complejidades migratorias que hoy día existen solamente expulsando a quienes interesaron en forma clandestina es insignificante, no existe esa posibilidad. ¿Y qué medidas entonces, Rodrigo? ¿Qué medidas se deberían implementar? Yo creo que hay que aprovechar el esfuerzo que hizo el gobierno con el empadronamiento en que hoy día nosotros sabemos quiénes son estas 182.000 personas. No sabemos qué es lo que hicieron antes de nuestras fronteras, pero sí hoy día sabemos qué es lo que hicieron después de ellas. Y por lo tanto hay que aprovechar ese proceso para poder entregar formatos de regularización. No necesariamente visas, pueden ser permisos de trabajo, pero lo que no puede ser es que tengamos a 182.000 personas sin ningún estatus jurídico normalizado, sin que puedan trabajar en forma regular, sin que puedan desarrollar una vida en forma normal, y además igual recargando el aparato público, porque esas personas, igual sus hijos van al colegio en Chile, igual las personas son atendidas en el servicio público de salud, y por lo tanto Chile está aplicando una posición equivocada al pretender que va a expulsarlos en algún momento, cuando en realidad no lo va a hacer, y sin embargo el problema sigue gestándose. Y esto solamente en términos financieros. Debemos incluir también los problemas en el territorio que están sucediendo. Hay problemas importantes de convivencia que se están dando en el entorno vecinal, en el entorno local. Hay importantes consecuencias en orden delictual que también tienen que ver con la existencia de personas en situación irregular, y la posibilidad de enfrentar esas problemáticas está condicionada necesariamente a que estas personas tengan un estatuto jurídico que permita darles una vida civil dentro de Chile. Hoy día esas personas están alimentando la economía informal, estamos generándole un gran negocio a las organizaciones criminales, porque no solamente les hacemos el negocio con el ingreso clandestino, también les estamos haciendo el negocio porque son personas que si las hacemos ingresar en forma clandestina, ¿por qué no les ponemos una mochila con drogas o armas? Y además son personas que como no tienen un mecanismo legítimo para poder ganarse la vida, son personas que son fácil presa de organizaciones criminales. Claro, entonces Chile está haciendo un negocio muy malo, y a mí me llama la atención que la clase política someta toda la discusión a esta alternativa que es absolutamente imposible, cuando lo que deberíamos estar hablando es qué características tiene que tener un proceso amplio de regularización que permita que estas personas pasen a la vida pública para poder aprovechar este trabajo importante que hizo el gobierno del empadronamiento y para poder de una vez por todas organizar el Estado haciéndose cargo de esas personas que están haciendo una vida en Chile, pero la están haciendo de espaldas a la regularidad. Y ya para ir cerrando, Rodrigo, ¿cómo crees que ha funcionado el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera, considerando que tú bien nos dices que hace falta la política pública, la discusión más en detalle, la discusión más en profundidad, mientras que las autoridades hoy día, de hecho el subsecretario también, Monsalve, anunció también, detalló más las inversiones que se están realizando en materia migratoria, dijo que van a llegar 18.500 millones de pesos, que van a ser realizados en vehículos, puestos fronterizos, tecnología, drones, con cámaras súper modernas, un avión vigía también. En fin, ¿cómo consideras tú que se está llevando, si es que está o no funcionando este mecanismo para combatir la crisis migratoria descontrolada que está haciendo el gobierno? ¿Qué te parece a ti? Yo no quiero alimentar la desesperanza a esta hora de la tarde, pero lo cierto es que aún cuando todo el gobierno sigue invirtiendo muchos recursos en controlar la frontera, piensa tú que el año pasado, como nunca, se invirtió recursos, tecnología, capacitación y efectivos en fortalecer las fronteras. Y pasamos recién de 53.000 ingresos clandestinos autonedunciados a 44.000. Y no estamos incluyendo aquellos que no se han autodenunciado porque ya no existe el incentivo para poder hacerlo. Entonces, si metiendo toda esa plata, todos esos recursos, no bajó tanto el ingreso clandestino, significa que la respuesta, lo siento mucho, pero no está en las fronteras. El tema es preguntarse qué es lo que hace que haya personas que estén interesadas a recorrer todo el desierto en temperaturas extremas, un frío inclemente en la noche y un calor insoportable en el día con sus familias, con niños pequeños, y aún así lo hacen. ¿Qué es lo que hace entonces que esas personas transitan esas fronteras? Las respuestas no están en los permisos migratorios. No es que nosotros le vamos a dar permisos migratorios a una persona y por esa razón van a venir acá. Aquí existen razones más profundas que tienen que ver con la cooperación internacional, pero también tienen que ver con hacerse cargo de una realidad. Venezuela es un país que está en crisis, en una crisis que ya es estructural y la gente va a seguir viniendo de Venezuela. El tipo de gente que va a venir de Venezuela no la podemos seleccionar nosotros y por lo tanto hay que contar con mecanismos efectivos y focalizados para poder separar la paja del trigo y poder dar una posibilidad de vida dentro de Chile a aquellas personas que vienen por motivos legítimos y ser sumamente drásticos y efectivos con aquellos que no vienen con esa razón. El problema que tenemos hoy día es que las distintas políticas que se han desarrollado le afectan a aquellas personas que vienen por motivos legítimos, pero te puedo asegurar que el delincuente que viene a delinquir a Chile alcanza de todas maneras a ingresar a nuestro territorio y no se va a autodenunciar porque es resiliente a este tipo de tecnología, porque tienen la capacidad y la destreza y tienen la vocación para evadir este tipo de cosas. Entonces esto funciona como una especie de control, si lo podemos decir así, como una pesta de arrastre en la frontera. Ahora disminuye los márgenes globales, pero no va a resolver ni el problema de las personas que van a seguir viniendo ni tampoco va a resolver el problema de las personas que ya están acá y que yo creo que son más de 200, 300 mil personas que hoy día las tenemos, insisto, irregularizando la economía, la prestación de servicios sociales y una serie de connotaciones que tienen que ver con el territorio. El problema es que todas estas discusiones las estamos teniendo cada vez que hay un episodio como este y todavía el Estado de Chile no tiene una discusión amplia, global, con todos los sectores para poder desarrollar una política de Estado en materia migratoria y dejar de que la migración deje de ser un coto de casa con el cual los políticos puedan poder discutir y aprovechar espacios para ganar Cámara en lugar de resolver las cuestiones profundas que esto tiene a largo plazo. Bien, Rodrigo Sandoval, muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con La Tarde en Vivo. Que estés muy bien. Muchas gracias. Buen fin de semana. Estén bien igualmente. Chao, chao.